Bueno mi querido Angelito, gente de Huancayo, pues en el día de hoy me encuentro en la conferencia de prensa de la Miss Expo Yauris 2016 Así que 30 candidatas van a luchar por esta corona, así que vamos a conocer un poquito más cómo se va a calificar Vamos a conocer a los jurados, vamos a conocer el proceso de calificación ¿Quieres enterrarte un poquito más o no? Entonces vamos a ver Bueno, el día de hoy es el día, el lanzamiento de esta conferencia de prensa de oficial ya, Helen, del Expo Yauris 2016, cuéntanos El reinado, bueno, va a estar muy lindo, les hago la invitación a todos para que lleguen Y bueno, los jurados, que son lo más importante del reinado Yo soy presidente del jurado, cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son las calificaciones que tienen esa experiencia? Sí, bueno, vamos a ver las pasadas que van a tener las chicas, creo que son cuatro según lo dijeron ¿No? De acuerdo a eso vamos a ver las semifinalistas Y bueno, definitivamente pues ver lo que es pasarela, actitud, belleza física Las preguntas clásicas de temor y de terror de las candidatas Esa es la parte clave que le puede agarrar a cualquiera, por más que seas guapo, en esa parte le va a agarrar a usted Es que definitivamente esto es dominio del escenario, dominio de los nervios, ¿no? Porque tú puedes haber ensayado pues en tu casa todo un año Y el día del concurso te quedas en el aire, boca abierta y ¿qué haces? Así que nadie invita para este sábado, obviamente, para el Miss Expo Yauris Un mensaje para las chicas, las 30 candidatas, obviamente, que van a luchar por una sola corona Así es, los esperamos este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Negocios Internacionales ¿No? Este... y nada, pues a las chicas decirles que con toda la fuerza, con todas las ganas Lo van a tener fácil Y sobre todo que disfruten el momento Este, Jere, para terminar un mensaje, obviamente, para las 30 candidatas Y, obviamente, invitar para este sábado, obviamente, para que los familiares, amigos, gente, obviamente, que quiera ver este sartén ¿Dónde, obviamente, que va a ser el día sábado? ¿Invitación para que? Claro, a las chicas, por favor, chicas, relájense y diviértanse, como lo dice Joseph La vamos a pasar muy bien Y la invitación general para todos, para que vengan a ver a nuestra nueva Miss Expo Yauris 2016 Vamos a conocer, obviamente, las candidatas Hemos conocido algunas, pero ahora vamos a conocer la mayoría Ven por acá, a ver, vamos a empezar por... Bueno, están entrevistando al muchacho, vamos a meternos por acá Hola, ¿cómo está? Hola, bien ¿Están listas, ya preparadas, ya para eso? Sí, claro, ya faltan pocos días ¿Tienes 29 rivales? Está muy difícil ¿Todos son tus amigas o no son tus enemigas? No, son todas mis amigas, ¿no? Pero, claro, que siempre hay que tratar de ganar, pues Hay que tratar de ganar, sobre todo Arian, obviamente, ya tú ya lista, preparada, obviamente, con tu ex, con tu frity, obviamente, ya lista para que te llevas la corona Sí, lista y preparada Sí, lista y preparada Alondra Alondra Alondra, ¿cuántos años tienes tú, Alondra? 19 19 años, obviamente, ¿es la primera vez que participas en un sartame? Sí, es la primera vez que participas ¿Qué te parece el Expo Yauris? Ha sido una preparación muy bonita porque conoces a todas las chicas, interactúas y, ya, pues, a ver qué sale ¿No te llevas bien o sí? Bueno, con la mayoría Con la mayoría ¿Cuántas años tienes tú, Alondra? 20 ¿Primera vez también que participas? Sí ¿Cómo así te animaste a participar? No sé, quería experimentar por primera vez que era estar en un sartame y, digamos, exacto ¿Qué harías si te llevas la corona? Pues estaría feliz O sea, ya la rompes ahí Sí Bueno, experiencia es una de las cosas que también se necesitan Sí Bueno, ¿tú cuántos años tienes, Fabiana? 15 años ¿Es en serio? Claro que sí Oye, a los 20, ¿cómo sería, Angelita? Así que nada, invita a este 2 de julio a tus amigos del colegio que vengan, obviamente, a verte, ¿no? Y todos los fans que vas a tener, oye, 15 años Es una chica con gran talento y una gran talla Sí, muchas gracias Los invito a todos a participar y a ver a este concurso Miss Expo Yauris 2016 Yadnira, ¿tú cuántos años tienes, Yadnira? 18 años 18 años ¿Es la primera vez que participas en un sartame o ya has participado? No, es la primera vez que participas en un sartame ¿Cómo así te animaste? Bueno, yo me animé de esta manera porque dije, bueno, será una forma, es algo innovador para mí, es algo nuevo Entonces dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Para mí te has participado alguna vez en un sartame de 10 años? No, es la primera vez ¿Cómo así te animaste? Me animé porque Helen me propuso la idea y yo estoy muy contenta por eso ¿Qué le puede decir a los jurados, a la gente que va a venir este sábado, mientras que ya la corona es tuya? ¿Todas ustedes decían llevarte la corona? En realidad todas tenemos la capacidad para llevarnos la corona Y invito a todos este 2 de julio y vamos a estar muy contentas todas vosotras por participar en Expo Yauris 2016 Así que ya sabes, mi querido Angelito, ya hemos conocido un poquito más a las candidatas Así que este 2 de julio vamos a conocer a nuestra nueva reina Expo Yauris 2016